Recuerden seguir promoviendo el que más promueves, el que más ganas, así que sigan promoviendo, sigan mandando el link y vamos a recibir con el número 333 en el chat a André. André, la sala es toda tuya. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches, líderes de riqueza, líderes con propósito, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper, súper bien. Saludos, saludos para cada uno de ustedes. Aquí los saluda André Huel desde Lima, Perú. Como dijo Javiera, empresario, inversionista, más de siete años de experiencia y negocios, speaker internacional. En los últimos tres años he tenido el honor de entrenar a más de 20 mil personas y pues realmente estoy muy bendecido, muy agradecido de poder estar lanzando, anunciando, mejor dicho, este proyecto, este proyecto mundial, ¿verdad? Este proyecto de clase mundial con las personas correctas en el tiempo correcto. Exactamente dos minutos le voy a dar el pase a una persona. Así que muy importante es que tú estés conectando personas a este Zoom porque esto va a estar espectacular. Para no hacer la historia muy larga, ¿verdad? Para las personas que no me conocen, llevo más de siete años de experiencia en negocios, desde hace más de tres años que justamente no lanzo un negocio masivamente. Y la persona que te invitó el día de hoy, si hoy hay alguna persona nueva conectada, te invito justamente para que puedas escuchar y ver de primera mano el proyecto de clase mundial que estamos lanzando el día de hoy. Donde tenemos una meta para los próximos dos años, entrenar a un millón de personas a que aprendan a cómo ganar dinero, a cómo administrar el dinero y a cómo invertir el dinero. Y para eso voy a dar el pase el día de hoy a la siguiente persona que nos va a explicar justamente el proyecto. Él es abogado corporativo. Él lleva más de cinco años de experiencia y de resultados en mercados financieros. Él es master trader profesional. Él es el trader, el mejor trader del Perú y el más visto en América Latina. Quiero que por favor leen un gran aplauso con el número tres en el chat a nuestro director corporativo de Impact One Million Families y de este proyecto mundial que estamos lanzando. Él les va a compartir ahora sobre el proyecto y al final habrá una breve sesión de preguntas y respuestas. Así que un gran aplauso por favor para el señor Javier Vázquez Palacios. Javier, la sala es toda tuya, hermano. Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Para mí, como siempre, es un gusto, un placer y un privilegio estar con ustedes compartiendo información. Hoy vamos a ir directamente al grano, como diría el dermatólogo. Gracias, Andrew, por esas palabras. Y vamos a compartir información sobre este gran proyecto. Creo que para todos el tiempo es vital, así que vamos a arrancar. Uno de los principales pilares que debemos entender es que este proyecto se está desarrollando con los más altos estándares de nivel corporativo. Empower es una empresa que se ha desarrollado con un equipo de trabajo a nivel económico, a nivel de finanzas, tributario, tecnología, asesores que llevan más de 40 años estructurando empresas de network marketing, estudios de abogados que tienen más de 2.500 abogados dentro de su nómina, personas que han facturado más de 2.5 billones de dólares, no millones, sino billones de dólares en la industria. Personas que tienen mucho éxito en el mercado. Y algo que yo he aprendido siempre en los negocios es, uno, es el nivel de asociación y dos, es el nivel de mentoría. Cuando tú te asocias y te mentoreas y, sobre todo, estás asesorado de personas que han tenido resultados, que han tenido éxito, te apalancas de todo ese conocimiento, te apalancas de todo ese éxito y lo único que tú tienes que hacer es ejecutar lo que la mentoría y la asesoría dicen, porque eso ya es una fórmula del éxito, es una fórmula garantizada. Es por eso que yo me siento muy sólido, muy contento de poder trabajar junto con este equipo de asesores y con José Ardón. José es una persona que, honestamente, es una leyenda en la industria de network marketing, ha facturado más de 600 millones de dólares él. Él ha lanzado solamente dos empresas en las que él no tenía una participación directa o no tenía voz, pero no tenía voto. Y en esta ocasión, realmente, él ha asumido toda la responsabilidad. Si algo sale mal, es de él, su responsabilidad y de su equipo. Y dentro de su equipo también estoy yo y todas las personas que estamos liderando este proyecto. Y aquí vamos a hacer realmente cosas que no han pasado en la industria. Tenemos muchos productos por compartir. Hay un proyecto en conjunto. Tenemos productos y servicios. Va a ser una empresa que, inicialmente, estamos con servicios, pero muy pronto se van a lanzar productos físicos también en esta empresa. Además de eso, tenemos e-commerce, tenemos educación práctica e-learning y mucho más en desarrollo. Tenemos software de inteligencia artificial que se vienen desarrollando de una manera muy poderosa. Entonces, en este punto, quiero que entendamos que este proyecto se ha creado a través de un joint venture. ¿Por qué? Porque hoy las grandes industrias, hoy las grandes empresas se están construyendo en base a alianzas comerciales. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes llegar a competir, pero es mejor incluso co-crear. Nosotros basamos nuestro proyecto en el principio de la creación. Y a veces la co-creación es mucho más poderosa. Es por eso que Empower nos hemos unido con Economy, una empresa que está revolucionando la industria de network marketing también, con base en Estados Unidos, y hemos unido fuerzas para lanzar, reestructurar y desarrollar productos, fortalecer productos que hoy van a cambiar la industria del network marketing, sobre todo la industria del trading. Hoy es una garantía y una seguridad de que todo el mundo quiere aprender trading, de que todo el mundo quiere aprender cómo multiplicar su dinero. Y acá quiero decirte algo muy importante. El que tú aprendas trading, el que tú aprendas cómo multiplicar tu dinero, no es una opción. Eso es una obligación. Quiero decirte que hay tres pilares importantes, hay tres pilares importantes dentro de unas finanzas personales saludables. El saber cómo generar, cómo retener y cómo multiplicar el dinero. La generación del dinero tiene que ver directamente con tu actividad económica o con una actividad económica que tú desarrolles posteriormente que tiene que estar directamente relacionada con la capacidad comercial que tú tengas, con la habilidad autónoma de poder producir dinero. La capacidad número dos de retener tiene que ver con la capacidad de administrar, de gestionar, ahorrar, retener el dinero que tú generas. Pero retienes con una tercera finalidad, que es la capacidad de multiplicar el dinero. Amigos, estos tres pilares son incuestionables, son inalienables, son cosas que tú tienes que hacer sí o sí si tú quieres tener unas finanzas personales saludables. No hay opción a vivir una vida plena económicamente hablando si no desarrollas estas tres habilidades. Son como tres patas de tres, de tres patas de una silla. Si tú una silla de tres patas le quitas una, esa silla o esa mesa se va a caer, punto. Y hay mucha gente que anda con su vida solamente con una pata, con dos a lo mucho. Es por eso que se preguntan cómo pueden cambiar sus resultados, pero no hacen estas tres actividades. Entonces, quiero decirte una cosa. Yo hace algún tiempo aprendí que si yo desarrollaba estas tres habilidades y las ejecutaba, mis finanzas personales iban a tener resultados positivos. Y aquí quiero decirte algo. La capacidad de multiplicar el dinero solamente se da sí o sí dentro de los mercados financieros. Solamente en los mercados financieros. Javier, ¿qué pasa si yo me monto un negocio adicional? Si tú te montas un negocio adicional, estás generando una fuente de generación de dinero. Generación, no de multiplicación. Entonces, la multiplicación solamente se da dentro de los mercados financieros. Y es por eso que nosotros tenemos una estructura económica, una estructura educativa, enfocado en brindarte educación, información, sistemas, softwares que te ayuden a ti a saber y multiplicar tu dinero. Tenemos S.A., que es la academia de todos los mercados financieros. Aquí te vamos a enseñar todos los mercados financieros. Ahora mismo, en el mercado, hay muchas academias que te están cobrando por separado. Te están cobrando por enseñarte Forex. Te están comprando aparte por enseñarte acciones. Aparte por enseñarte índices sintéticos. Aparte por enseñarte opciones binarias. Aparte por enseñarte futuros. Acá vamos a hacer todo, absolutamente todo, al precio más accesible. Vamos, nuestra visión es brindar el mayor valor posible al menor costo posible. S.A. es la plataforma educativa Economy Calibrate Academy que te va a brindar toda la información que tú necesitas para aprender a multiplicar el dinero dentro de mercados financieros. Eminus es una plataforma, una aplicación donde tú vas a recibir alertas de traders institucionales para que tú puedas copiar y pegar mientras tú vas aprendiendo. Los últimos meses han sido extraordinarios de Eminus. Más de un 80% de resultados en asertividad. Manara, inteligencia artificial a la vena. Manara es un software que analiza el pasado y identifica patrones, identifica zonas de oferta y demanda donde el mercado ha buscado liquidez. Puntos donde el mercado ha encontrado zonas de reversión del precio, donde los más grandes compran o venden. Manara identifica esos puntos y te los da, te los entrega y te dice, hey, ¿sabes qué? En euro dólar, en tal acción, en Disney, en Apple, este es el precio adecuado para buscar una compra o para buscar una venta. Hércules es un producto enfocado en las personas que quieren desarrollar un patrimonio de criptomonedas. Todos aquí a largo plazo sabemos o deberíamos saber que las criptomonedas probablemente terminen siendo una gran alianza para nuestra economía. Entonces, siempre es recomendable poder construir un portafolio de criptomonedas. Es por eso que Hércules, si tú, por ejemplo, tienes un excedente de 200, 300, 400 dólares mes tras mes y quieres armar un portafolio de inversión de criptomonedas, Hércules te va a recomendar o te va a ayudar a estructurar un portafolio de criptomonedas. Y tenemos a Itina y Sina que lo estamos fortaleciendo. Estamos a punto de lanzar algo muy poderoso con esto que son sistemas algorítmicos de alta frecuencia que te van a ayudar a ti que en automático tú puedas generar ingresos. Ahora, como Empower, estamos trayendo algo muy poderoso a esta alianza porque vamos a fortalecer todo lo que es y todo lo que se tiene. Además, quiero recomendarte que dentro de los servicios vas a encontrar Stocks Options, Plutus, RFX que son valores agregados pero quiero darte algo muy poderoso. Rise Up. Rise Up es un curso que está desde lo más básico hasta lo más avanzado. Es un curso basado en programación neurolingüística y ha codificado patrones de excelencia humana de cómo hace una persona y hace una persona para hacer algo con éxito. se ha codificado lo que hace esa persona para tener éxito y te lo está entregando simplemente en la mesa. Eso es Rise Up y es un curso que ha generado la mayor cantidad de traders en Latinoamérica, ha generado la mayor cantidad de educadores en Latinoamérica y que está garantizado que va a ayudarte a ti en tu proceso. Es un curso que afuera tranquilamente podría costar entre 3 mil y 5 mil dólares y estamos a punto de lanzarlo la próxima semana. Y ¿sabes qué? Absolutamente gratuito dentro de cualquiera de los paquetes que tenemos en la plataforma. Rise Up es un curso que te va a ayudar a ti a convertirte en un trader que entienda el mercado rápidamente y acelere tu proceso de aprendizaje. Esto va a reventar la industria. Vamos a tener educadores la próxima semana fortaleciendo todo el sistema de economy. Vamos a tener en todos los mercados en criptomonedas en forex en acciones índices sintéticos binarias y ¿sabes qué? Por primera vez una academia en toda Latinoamérica va a enseñar futuros. Futuros es un mercado muy poderoso y lo estamos trayendo aquí. No hay otra academia que esté enseñando futuros y nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a entregarle el mayor valor posible a toda la gente de Latinoamérica con lo que tenemos. Así que tú tienes el poder de empezar. Tú puedes elegir cualquiera de estos paquetes. El paquete Elite o el paquete Elite Pro que involucra todos los productos. Tú puedes elegir cualquiera pero quiero que te enfoques en esto. Solamente con 149 dólares al mes inicial perdón 149 dólares inicial y 99 dólares al mes tú puedes crear un proyecto integral. Un proyecto que te ayude a saber multiplicar tu dinero pero si lo quieres a saber cómo generar el dinero. Si lo quieres. Si tú ya tienes una fuente generación de dinero está perfecto pero si solamente quieres aprender a multiplicar tu dinero en el mercado financiero está perfecto pero si tú también quieres aprender o tener una fuente de generación adicional esta es una opción muy relevante. Si tú por ejemplo patrocinas a alguien ¿ok? Si tú patrocinas a alguien tú vas a poder tener si tú refieres esto a alguien tú vas a poder tener 50 dólares por referido vas a tener una estructura de pagos muy poderosa que ya Andrew te lo va a comentar con detalle posteriormente puedes crear un negocio de referidos dentro de la plataforma vas a tener bonos de estilo de vida si tú solamente quieres ser cliente y tú por ejemplo te encanta el proyecto y quieres referir o quieres compartir lo que estás viviendo pues con tres referidos tú podrías tener absolutamente la academia gratuita todas las comisiones se van a pagar en Coinsum que es una tarjeta virtual en Latinoamérica que lo puedes acceder que la puedes conectar a tu Apple Pay o a tu Android Pay y también puedes recibir tus comisiones en USDT y en fin realmente amigos míos esto ha sido toda la presentación a mí me encanta ser directo porque las personas que ven las cosas realmente tienen valor no necesitan mucha más información que las cosas directas y al grano así que para mí ha sido un gusto haberte compartido esto voy a dar un espacio de preguntas y respuestas Andrew me la ha pedido y voy a dar ese espacio Andrew tú crees que me puedas ayudar ahora mismo a ser confitrión conmigo para manejar este espacio totalmente totalmente hermano dime qué es lo que requieres me ayudes de repente si tienen preguntas o si no te dejo ya en la sala mi hermano listo 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 hermano sí en realidad si hay preguntas el día ayer hicimos un zoom damas y caballeros ahorita estamos frente al director corporativo de la academia ok así que vamos a empezar con una sesión de preguntas y respuestas breve de 10 máximo exagerando 15 minutos porque el tiempo de Javier es súper súper valioso así que en este momento pueden escribir sus preguntas aquí en el chat siempre y cuando con respeto obviamente y Javier las va a responder con toda la amabilidad del caso preguntas sobre la academia preguntas sobre las herramientas todo lo que tiene que ver con la parte del sistema de referidos eso lo vemos después acabando con esta breve sesión de preguntas así que Javier ¿prefieres que yo seleccione las preguntas y te las voy haciendo? sí listo perfecto ahí voy respondiendo a preguntas ¿con qué broker trabajarán? con ninguno específicamente los brokers las personas van a poder trabajarlo con el que ellos quieran ustedes pueden elegir el broker que ustedes mejor les beneficie me hacen sobre las preguntas sobre los sistemas del bot de IA Haitina y SINA eso solamente está con el con el Packet Elite o sea si tú pagas el Pro Packet Elite tú vas a tener acceso a ello en Latinoamérica nosotros como Empower estamos trayendo y fortaleciendo eso estamos trayendo algo muy poderoso para que para promover eso con mucha fuerza ahorita estamos lanzando con educación estamos lanzando con Manara con Hércules y con las sesiones en vivo y con Rise Up Rise Up la academia grabada de educación en trading que se lanza en la plataforma la próxima semana ok listo qué pasa si compras un paquete y no refiero a nadie no entiendo si compras un paquete y no refieres a nadie dedícate a estudiar dedícate a estudiar a sacarle el mayor provecho posible y conviértete en un trader rentable esta academia es para que tú te conviertas en un trader rentable para que aprendas a multiplicar tu dinero el referir o no a alguien esto es absolutamente opcional y si es que tú quieres construir una fuente de ingresos adicional no es obligatorio ¿listo? si un nunca ha hecho trading se puede por supuesto de esto esta academia se trata para que tú aprendas a convertirte en un trader profesional para que tú aprendas sobre trading profesional tiene un costo adicional inicial y mensual por supuesto el costo inicial más bajo es 149 dólares inicial y 99 dólares mensual si inicio con el paquete 150 en un tiempo puedo aumentarlo por supuesto por supuesto puedes luego aumentarlo sin problemas las clases virtuales para aprender son clases virtuales todas las clases son virtuales pero quiero decirte que yo estoy estructurando en los próximos meses hacer bootcamps de trading en vivo con los educadores con la gente para empoderar la educación en trading gente viene algo de locura algo que no se ha visto nunca va a ser la primera empresa de network marketing que se preocupe realmente por la educación en trading va a ser la primera empresa de network marketing que realmente se preocupe porque tú te conviertes en un trader rentable créeme yo soy un trader y yo sé lo que ha hecho el trading en mi vida y por lo tanto voy a promover voy a fortalecer voy a compartir voy a empoderar toda la educación en trading voy a esta academia está pensada en darte el mejor valor vienen cosas alucinantes mi gente ¿por cuántos meses se estudia? pues esto es una profesión va a depender de ti va a depender de ti mi curso te lo puedes acabar en un mes tranquilamente pero el tema está en que va a depender de ti en qué momento tú te vas a sentir lista o listo para convertir en trader profesional ahora quiero decirte que uno de los educadores que tú vas a ver en la plataforma es este señor que está aquí este señor que está acá este señor que está aquí Julio Alsina es una persona que tiene 61 años de edad ha estudiado tres años y medio trading es estudiante mío hoy es un trader seis cifras dinero real su plata real una persona rentable y él se sigue educando entonces cuánto tiempo vas a estudiar depende de ti de la mentalidad que tú tengas así que mi gente qué más quieren me dicen acá la academia también está en inglés tenemos academia en inglés gracias Javi por esas palabras las clases serán en vivo serán grabadas de las dos maneras van a ser clases en vivo y si no te puedes conectar van a quedar grabadas para que tú las puedas revisar después muy bien creo que hemos respondido todas las preguntas mi gente yo soy así de una no estar demorando que aquí que allá de una listo bueno yo creo que ha sido toda la información que hemos podido compartir quiero decirte un mensaje final mira yo no sé cuántas veces tú has tenido la oportunidad de iniciar algo desde el inicio yo nunca he tenido la oportunidad de estar algo desde el inicio nunca nunca la tuve y me uní a dos empresas antes tú estás en un momento único yo estoy en el mundo del network marketing o el mundo del trading o en el network marketing directamente pero estoy involucrado y en mis siete años desde el 2015 ocho años nunca yo he estado o nunca tuve la oportunidad de iniciar algo desde el inicio y aún así tuve grandes resultados yo no me quiero ni preguntar y siempre me pregunté mejor dicho ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado una oportunidad en el inicio? tú hoy tienes una oportunidad impresionante yo no sé si tú estás claro con eso pero tienes dos opciones o ser un hacedor o ser un observador porque lo que yo te puedo garantizar de lo que va a pasar en los próximos meses es que esta empresa va a ser la empresa número uno en momentum de toda la industria muchos líderes muchas personas se están uniendo a este proyecto por la calidad de liderazgo que hay detrás el liderazgo genuino el liderazgo íntegro con integridad detrás de este proyecto personas que no estamos haciendo esto por dinero personas que no necesitamos hacer esto por dinero nosotros estamos haciendo esto por propósito estamos haciendo esto con la intención de cambiar la educación en latinoamérica así que mi gente ponte las pilas pero quiero darte una recomendación final si tú decides ingresar a este proyecto una cosa es inscribirte primero y otra cosa es ser pionero inscribirte primero es que tú te inscribas mañana o te inscribas hoy pero ser pionero es además de inscribirse primero pero es tomar la responsabilidad de hacer crecer una empresa es tomar la responsabilidad de impulsar de una manera correcta íntegra un proyecto así que yo te invito a que tú seas pionero te invito a que realmente te pongas un proyecto con salud un proyecto con corazón sobre tu espalda y lo carguemos juntos porque vamos estamos trabajando como unas bestias y como dice jose 90 días como bestias imparables 90 días trabajar como 90 días como nunca en tu vida has hecho para cambiar tus resultados en 90 días no te preocupes de qué resultados estás teniendo en el día 1 en el día 2 en el día 3 en el día 5 en el día 10 en el día 15 en el día 20 no te importa tú simplemente pones el foco en los 90 días y luego de 90 días miras hacia atrás y miras todo lo que has construido y te aseguro que probablemente sea el día donde tú digas puta la reventé trabaja de una manera imparable y créeme que en 90 días tu vida habrá hecho un giro absolutamente imparable y quiero decirte algo tú puedes seguir los 90 días de esta manera pero si tú a eso simplemente le doblas un poquito solo un poquito esto puede llegar a un lugar totalmente diferente así que te pido que realmente te tomes esto de manera seria y le des un 1% cada día un 1% cada día y créeme que en 90 días tu resultado va a ser totalmente diferente amigos un placer nuevamente haber estado con ustedes 30 minutos de mucha información poderosa no necesitamos más para que tú te unas a este proyecto no necesitas más para que tú te unas a este proyecto bienvenido y a reventarla mi gente André la sala toda tuya hermano fantástico un fuerte aplauso por favor para el señor Javier Vázquez Palacios con el número 333 en el chat damas y caballeros estamos trabajando directamente con el corporativo estamos trabajando directamente con personas con resultados en lo que están enseñando en lo que están haciendo así que un gran aplauso por favor para el señor Javier Vázquez Palacios con el número 333 en el chat ahora sí el chat está activo y bueno vamos a pasar a la segunda parte ella respondió a las preguntas como él dice directo al grano directo al dermatólogo verdad como dicen dermatólogo entonces ahora en esta segunda parte vamos a hablar acerca del plan de referido del plan de compensación del plan de compensación ok acabas de escuchar al creador básicamente de la academia para américa latina el director corporativo para américa latina has escuchado las preguntas entonces lo que voy a hacer en estos próximos 10 minutos 15 minutos es simplemente explicarles dos flyers explicarles dos tablitas explicarles dos imágenes para que tengas claridad al 100% de lo que estamos lanzando así que voy a compartir por aquí pantalla a ver por acá vamos a compartir pantalla por aquí y ok esto debería estar por acá si me dan aquí un segundito es este de aquí sí ok voy a compartir pantalla por aquí pero antes de explicar el plan de pagos que en realidad es muy sencillo de explicar verdad primero quiero preguntarte súper rápidamente recibir todo esto lo que estás viendo aquí sí mañana es empiezan las inscripciones sí ahorita vamos a hablar de eso al final por favor paciencia sí recibir todo esto que estás recibiendo aquí recibir todo esto que has visto aquí recibir educación de primer nivel por el mejor educador en mercados financieros de América Latina todo eso por 149 dólares a partir de 149 dólares estás de acuerdo ponme el número 3 en el chat estamos siendo sumamente competitivos con el mercado estás de acuerdo ponme el número 3 en el chat que es algo totalmente accesible con el mercado donde hay otras academias que por todo lo que te ha mencionado Javier que venden los productos y los servicios por separado academias que te cobran literalmente mil mil doscientos mil quinientos dólares nosotros lo estamos ofreciendo a 149 dólares desde el inicio y eso es algo espectacular ahora la segunda pregunta que te quiero hacer ok la segunda pregunta que yo te quiero hacer es estás de acuerdo conmigo que estamos directamente con los mejores verdad estamos con la leyenda de la industria estamos con el señor José Ardón hacedor de más de 50 millonarios facturaciones de más de 600 millones de dólares en ventas estamos juntos con el señor Javier Vázquez el trader más visto el mejor educador de toda América Latina ponme el número 3 en el chat si estás de acuerdo con eso ok ponme el número 3 en el chat si estás de acuerdo con eso de que estamos con los mejores estamos con los mejores entonces si tu respuesta fue sí a esas dos preguntas damas y caballeros pues básicamente estás en el lugar correcto ahora voy a explicarles acerca de los bonos acerca del plan ¿sí? primero muy importante es que tú comprendas que al tú adquirir esto estás adquiriendo servicios damas y caballeros estás adquiriendo servicios educativos si tú adquieres el paquete de 149 adquieres toda la academia completita completa completa en futuros en minarias en forex en todo en todo completito completito en principios de éxito en educación financiera en absolutamente todo ahora si tú agarras el paquete de 235 adicionalmente estás adquiriendo todo el tema de inteligencia artificial que justamente es todo el tema de este todo el tema de inteligencia artificial que es justamente lo que está aquí que es atena y senai ok ahora vamos a hablar acerca del plan de compensación ok no voy a responder ninguna pregunta hasta el final sí porque tenemos solamente 15 minutos y hay que aprovecharlo hasta el final hasta el final hasta el final déjeme terminar de explicar esto y hasta el final hasta el final esos 75 dólares extra eso está por confirmar eso está por confirmar verdad ese es un dato que está por confirmar eso es solamente este creo que eso solamente si alguien quiere agarrar solamente lo de la inteligencia artificial pero eso está por confirmar sí ahora quiero explicarte el complaint el plan de compensación sí si ahí por favor Javi me puedes apoyar con el chat porfa ok no voy a leer ninguna pregunta hasta el final de estos 10 minutos sí ahora checa esto 149 dólares para ingresar a un proyecto de clase mundial a un proyecto donde estamos literalmente con los mejores estamos con el mejor en Network Market el señor José Ardón estamos con el mejor en mercados financieros con el señor Javier Vázquez Palacios ok estamos con los mejores y adivina qué nosotros como equipo estamos trabajando directamente con ellos dos adivina qué estamos trabajando directamente con ellos dos ok Wellmakers Club está trabajando directamente con estas dos personas que te acabo de mencionar ok entonces 149 dólares es algo muy accesible para el mercado latino entonces checa esto por cada persona que tú refieras directamente por cada referido directo que tú tengas la compañía te va a pagar 50 dólares por cada referido eso que es lo que quiere decir que si tú refieres 10 personas que entren ya sea con el paquete de 149 dólares o con el de 235 dólares te va a dar un 30% o inclusive más un 33% de bono directo ok que serían 50 dólares por cada uno eso que es lo que quiere decir 10 personas directas son 500 dólares 20 personas directas son mil dólares de solamente referir directos ahora con todo lo que tú has visto verdad con todo con lo accesible que está este proyecto comparado con obviamente con lo que hay afuera afuera del mercado todo lo que estamos ofreciendo todo lo que estamos dando lo que estamos lanzando cuántas personas tú crees que puedes referir cuántas personas tú crees que puedes inscribir directamente con 149 dólares quiero quiero que me seas sincero aquí escríbeme en el chat un número ok en los próximos por ejemplo 30 días cuántas personas tú crees así de corazón con un proyecto tan accesible con un proyecto donde estamos dando la mejor educación donde estamos con los mejores cuántas personas tú crees que puedes inscribir con 149 dólares en los próximos 30 días ahí escríbeme en el chat ahí escríbeme en el chat por ahí están diciendo 30 40 30 personas directas ¿qué más? participamos todos porque quiero leerlos quiero leerlos porque ¿qué? porque si hoy hay alguna persona nueva que se conecte el día hoy por primera vez quiero que veas el nivel de creencia que tenemos en este proyecto ¿por qué? uno porque es accesible en el mercado latino pero dos porque estamos trabajando con los mejores y estamos dando lo mejor a los demás entonces miren por aquí dicen 30, 40 30, 40 20, 30 10 25 30, 40 12, 20 o sea quiero que veas el chat quiero que veas el chat quiero que vean entonces multiplica ese número por 50 dólares multiplica ese número por 50 dólares ¿ok? multiplica ese número por 50 dólares ¿ya lo multiplicaste? escríbeme en el chat ¿te gustó el resultado? ¿te gustó la cifra que salió? ¿verdad? solamente de puro bono directo ojo solamente de puro bono directo ¿te gustó el resultado? ¿verdad? solamente de puro bono directo ¿te gustó el resultado? ahí escribe en el chat solamente de puro bono directo ahorita vamos a hablar del bono principal ¿ok? ahorita vamos a hablar del bono principal que es el bono obviamente que todos apuntamos ¿ok? Bueno, ¿te gustó el resultado? Estoy seguro que sí, ¿verdad? 500 dólares, 1.000 dólares, 1.500 dólares, 2.000 dólares, creo que no le hace mal absolutamente a nadie. ¿Sí? Creo que no le hace mal absolutamente a nadie. Bueno, 5.000 dólares extras no le hace mal absolutamente a nadie. Bueno, entonces, vamos con lo siguiente, ¿ok? Quiero que por favor presten mucha atención. Yo les voy a explicar, quiero que tengan mucha paciencia con esto, ¿ok? Primero les voy a explicar esta tablita que dice, bono estilo de vida, ¿sí? Por llegar a los diferentes rangos que ahorita te voy a explicar, vas a alcanzar diferentes bonos adicionales, ¿sí? Diferentes bonos adicionales. ¿Los 50 dólares son para cualquiera de los paquetes? Sí. Es por cualquier cliente que tú tengas, son 50 dólares. Lo cual está súper bien, porque estamos hablando de un bono que da entre un 25 y un 33% de bono directo, ¿sí? Entonces, bono estilo de vida es tú llegas a ciertos rangos y te van dando un bono extra, ¿ok? Te van dando un bono extra de 3,000 dólares, 6,000 dólares, 10,000 dólares, 25,000 dólares. Pero lo más importante que yo quiero que tú compresas es esta tablita, ¿sí? Tú compresas esta tablita y vas a comprender cuál es el potencial del negocio que estamos lanzando, ¿sí? Y si hay Javi, me puedes apoyar por favor con el chat. Súper. Entonces, quiero que por favor veas, voy a poner mi celular de costado para que se pueda ver bien, ¿ok? A ver. Ya está de costado. Bueno, súper. Quiero que veas, por favor, la tablita que te estoy mostrando en este momento, donde tú en la parte izquierda ves donde dice rangos, dice aprendiz, influencer, prodigio, ícono, mogul y leyenda, que es leyenda, ¿ok? Que es el rango máximo, ¿ok? Solamente quiero que te centres en la primera columna y en la tercera columna. En la primera, en la tercera y en la última. Donde dice rango, donde dice alumnos totales por pierna pequeña y donde dice pago mensual, ¿sí? Esto es muy sencillo, damas y caras, esto es muy sencillo de explicar, ¿sí? Tú, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros, mediante este sistema de referidos, ¿qué es lo que hacemos? Creamos una organización donde ahora se nos paga un porcentaje de las ventas de nuestra organización, ¿ok? Este es un sistema binario, ¿qué es lo que quiere decir? Que son dos lados, ¿sí? Tu lado izquierdo y tu lado derecho. Tienes dos lados, dos patas, dos brazos, como se le diga, ¿verdad? Ahora, aquí te paga según, según cuántos clientes tienes activos en tu pierna pequeña, ¿ok? O en tu pierna menor. Yo les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el de 900 dólares. ¿Ok? Vayan al tercer rango que dice Influencer 900. Que en realidad, sumándole los bonos directos y otras cosas, serían como mil dólares. ¿Ok? 900 dólares, mil dólares extra. Ahora, para tú ganarte 900 dólares, tienes que tener 20 clientes, 20 clientes en tu pierna corta, ¿sí? 20 clientes activos en tu pierna corta, ¿verdad? Eso quiere decir que tendrías que tener en total unos 40 aproximadamente. Ahora, esos 40, ¿tú los tienes que traer directamente? No, no tienes que traer directamente esos 40. ¿Tú lo sabes qué? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, ustedes, aquí leyéndolos, ustedes me están diciendo que los próximos 30 días son capaces de traer 20, 10, 20, 30 personas directas en los próximos 30 días? Yo quiero que tú te imagines, si en los próximos 30 días tú tienes 20 personas directas, 20 personas directas, o sea, 20 personas directas, ¿tú tienes idea de lo que va a suceder? ¿Tú tienes idea de lo que va a pasar dentro de tu organización? ¿Ok? Solamente que cada una de esas 20 personas directas traiga a unas 3 personas, ¿verdad? Tú ya vas a estar entre el tercer y el cuarto rango aproximadamente. Entonces, así es como se van dando los rangos, esto es algo mensual, ¿ok? Esto es algo mensual, por ejemplo, para todas las personas que tienen la meta de ganar 10 mil dólares al mes, por ejemplo, vamos al rango que dice Icon 9, ¿ok? Que solamente este bono te ganas 9 mil dólares y obviamente con otros bonos, con bonos directos y el otro, te ganas sí o sí unos 10 mil dólares. Checa esto, son 375 clientes en el lado menor, ¿sí? Y esto es un binario, damas y cabezas, recuerden, esto es un binario, estos son dos lados, ¿verdad? Tienes dos equipos, entonces esto va subiendo hasta el rango leyenda, que son 72 mil clientes activos por lado, ¿sí? Entonces, quiero que veas según cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, cuánto es lo que tú quieres ganar. Por ejemplo, ¿cuál es tu meta para los próximos 12 meses, para los próximos 18 meses? Quiero que veas cuál es tu meta, porque yo sé que acá hay personas que tienen metas grandes, yo sé que acá hay personas conectadas que tienen metas muy, 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 muy grandes, ¿verdad? Quiero que veas cuál es tu meta y quiero que veas cuál es el rango que se aproxima más a tu meta, ¿ok? Lo que dice en inscripción personal, que es la tercera columna, te dice simplemente cuántos directos tienes que tener activos, ¿verdad? Cuántos directos tienes que tener activos, que es como un requisito, lo cual obviamente está súper, súper bien. Por ejemplo, desde el rango aprendiz hasta el rango prodigio 3K, tienes que tener solamente tres directos, ¿verdad? Luego prodigio 5K 4 y así, básicamente, ¿ok? Ese es solamente un requisito extra, ¿sí? Quiero que te centres principalmente en los alumnos totales, ¿sí? Por tu pierna pequeña, ¿sí? Guíate en eso. Entonces, si tú formas una organización poderosa, tú formas una organización fuerte, ¿verdad? Vas a estar generando las cifras que se ven en el lado derecho. Para todas las personas que se conectaron el día de ayer, ayer escucharon a un jovencito que se hizo Mowul 75. Para las personas que no saben qué significa la palabra Mowul en árabe, ¿verdad? Porque esa palabra es árabe. Mowul significa magnate, ¿sí? En español, Mowul es magnate, ¿ok? Magnate 75. Ese jovencito que escucharon ayer se está ganando 75 mil dólares mensuales, ¿verdad? 75 mil dólares mensuales con solamente 3 mil clientes activos en su lado menor, en su pierna menor. Solamente con 23 mil, con 3 mil, perdón, clientes activos en su lado menor. Ese jovencito que escucharon el día de ayer se está ganando 75 mil dólares mensuales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos bonos de este estilo de vida y todo lo que ya comentó nuestro gran líder Javier, ¿sí? Ahora, acá hacemos un descargo de responsabilidad, obviamente porque estos resultados que te hemos hablado no son garantizados. Todo depende, obviamente, del enfoque, del esfuerzo, del empeño y de la perseverancia y de los resultados que tú tengas aquí dentro de la compañía, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son los bonos, ¿verdad? El bono, o sea, con el bono directo, damas y caballeros, pues uno realmente puede hacer muchísimo, ¿verdad? Con el bono directo, pero realmente cuando tú vas construyendo una organización, realmente es algo espectacular, ¿sí? A mí el señor José Ardón, cuando yo comencé hace muchísimos años, él me dijo, André, tú si quieres tener resultados grandes, pon 40 personales en los siguientes 90 días, ¿sí? 40 personales en los siguientes 90 días. Entonces, algo muy importante es, este, nosotros ahora estamos en etapa de pre-lanzamiento, ¿sí? Estamos en etapa de pre-lanzamiento, ya estamos el día de mañana comenzando ya con los registros y en estas dos semanas, damas y caballeros, va a ser algo espectacular porque esto es un binario, aquí solamente hay dos lados y nosotros tenemos una meta con el señor José Ardón, que es poner a un millón de personas activas en el negocio en los próximos 18 meses. Entonces, como esto es un binario, damas y caballeros, obviamente, tú quieres estar abajo del millón o arriba del millón. Y algo muy importante que dijo Javier es, ¿cuál es la diferencia entre ser pionero y estar primero? Que ser pionero es estar primero, pero también es tomar acción y tomar la decisión de poder hacerlo en grande, ¿sí? Así que, damas y caballeros, estas dos semanas estamos comenzando en etapa de, en etapa ya de registros, ya a partir del día de mañana, todos nos vamos a poder registrar, algo supremamente importante. Y el primero de junio, préstame mucha atención, porque hay personas que me están preguntando, André, ¿en qué lado voy a ir del binario? Voy a ir abajo, voy a ir arriba, ¿no? Y hay muchos líderes que yo tengo que están trabajando junto conmigo que me dicen, André, este, la gente me está preguntando en qué lado y no sé qué, pero yo estoy trayendo mucha gente y yo les voy a decir algo, ¿sí? Estas dos semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Según, ¿verdad? O sea, según tu esfuerzo, ¿verdad? De aquí hasta el primero de junio, vamos a ir ubicando a las personas en el binario dependiendo muchísimo de cuál, de cuántas personas directas tú tengas listas para ingresar. Porque ponte que hay alguien de aquí a dos semanas y yo sé que aquí muchas personas tienen metas muy agresivas, por ejemplo, acá hay algunas personas conectadas que tienen la meta de tener 100 personas directas en los siguientes dos semanas. Entonces, las personas que más directas tengan van a ir más arriba en el binario, ¿sí? Las personas que más directas tengan van a ir más arriba en el binario, pero ya las inscripciones pagadas las estamos comenzando el día de mañana y según quien tenga más inscripciones directas en estas próximas dos semanas, el primero de junio va a ir bien posicionado en el binario. Esa es la decisión que yo tomé junto con el señor José Ardón y es la manera en la cual vamos a hacer las cosas que en realidad es una manera justa, ¿sí? Entonces, esa es nuestra meta, damas y caballeros, poner un millón de clientes activos en los próximos 18 meses, facturar 100 millones de dólares en ventas con la compañía, repartir 60 millones de dólares en toda la compañía y cuál es la meta del equipo, cuál es la meta de Wellmakers Club. Nosotros somos Wellmakers Club y cuál es nuestra meta para los próximos 18 meses a dos años, desarrollar 100 personas ganando entre 10 mil dólares y 100 mil dólares mensuales en nuestra organización en los próximos 18 meses, ¿ok? Así que, damas y caballeros, únete porque vamos a hacer cosas grandes juntos. Así que si tomaste la decisión, ponme aquí en el chat, yo me uno. Si tomaste la decisión de empezar este proyecto de clase mundial junto con Wellmakers Club, junto con este servidor, junto con el señor Javier Vázquez Palacio, junto con el señor José Ardón, escribe ahí en el chat, yo me uno y hagamos historia juntos. Así que, damas y caballeros, estoy muy agradecido, estoy muy bendecido. Lo que tú has escuchado el día de hoy es el 1%. Ahorita estamos en el momento correcto. Escúchame bien lo que te voy a decir. Estamos en el momento correcto. Estamos en el tiempo correcto, ¿sí? Ahorita estamos entrando en el momento y en el tiempo correcto. A ti te hubiera gustado, por ejemplo, ser accionista o ser inversionista cuando Facebook recién se estaba lanzando, por ejemplo, cuando Apple recién se estaba lanzando, por ejemplo, cuando, por ejemplo, cuando Mark Zuckerberg recién estaba lanzando Facebook. O sea, es exactamente lo mismo, ¿ok? El señor José Ardón, en una empresa de café que él ingresó en el año 2009, él llevó a esa empresa a más de un billón de dólares en los siguientes cinco años, ¿ok? En la última compañía que él estuvo en el año 2019, él llevó a esa compañía en tres años a 400 mil clientes en todo el mundo, creando muchos millonarios. Entonces, yo sé lo que va a suceder. Sé lo que va a pasar en los próximos 18 meses porque ya lo he visto. He visto cómo el señor José Ardón trabaja, he visto cómo hace las cosas. Entonces, damas y caballeros, bienvenidos al equipo. Si tienen alguna pregunta, voy a usar esos últimos tres minutos, cuatro minutos del Zoom para responder una o dos preguntas máximo y luego les voy a decir cuáles son las instrucciones para los registros del día de mañana, ¿sí? Les voy a decir cuáles son las instrucciones para que de una vez vayamos haciendo lanzamientos de equipo con cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, así que voy a responder solamente dos o tres preguntas máximo y vamos a continuar, ¿ok? Preguntas ya del tema del trading, de los mercados. Ya tuvieron a Javier. Era el momento de preguntarle a él. Pero voy a responder preguntas más genéricas. ¿Cuál es la diferencia del paquete 1 y el paquete 2? El paquete de 235 tiene todo lo de la academia completo más las herramientas de inteligencia artificial que te producen un porcentaje mensual con el control de tu dinero, ¿sí? Y el paquete de 149 tiene la academia completa. O sea, la academia completa. Ese es el único diferencial ahí. ¿Qué medio de pago hay para pagar la inscripción? ¿Ok? Se puede pagar con USDT y se puede pagar con tarjeta de crédito y débito, Visa, Mastercard, cualquier tipo de tarjeta son los medios de pago. Eso es algo espectacular porque tenemos una buena pasarela de pagos entonces se puede aceptar cualquier tipo de tarjeta tanto tarjeta de débito, crédito, Visa, Mastercard, esto y lo otro y también USDT. ¿Ok? ¿Qué más? Voy a leerlos por aquí. Si nos registramos y pagamos ¿ya comenzamos con alguna clase? Sí. Damas y caballeros, las clases están comenzando oficialmente el día lunes, pero ustedes tranquilos, su membresía empieza a contar desde que empiezan las clases. Pero ya, obviamente, las clases ya están comenzando a partir del siguiente lunes. ¿Ok? Así que ustedes tranquilos porque esto va a estar a otro nivel. ¿Ok? ¿Qué más? Andrés, respecto ¿hay algún plan de cuotas? No sé a qué te refieres con eso. No sé a lo que te refieres con el plan de cuotas. No sé a lo que te refieres con eso. Los que no tenemos tanta experiencia en el binario, ¿cuál es la manera más eficiente de empezar? Si nos registramos y pagamos Ok. Ok. Con respecto al tema del binario, hay una regla que yo sigo muchísimo. ¿Qué es la regla? O sea, uno tiene que... Yo recomiendo poner 20 personales en cada lado. 20 personales por tu derecho y 20 personales por tu izquierda. Independientemente si tienes o no apalancamiento, yo siempre recomiendo hacer eso porque ese es un crecimiento orgánico real porque la clave es tener un crecimiento orgánico. ¿Sí? Bueno, ¿qué más me preguntan por ahí? Mañana voy a hacer un Zoom privado de estrategias del binario con los líderes que estamos arrancando. ¿La tarjeta CoinZoom va a estar en Europa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Se puede parar ex-wallet en USDT? No conozco ex-wallet. ¿Con qué broker vamos a trabajar? Con ninguno. Te dijo el señor Javier Vásquez. O sea, tú vas a poder elegir el broker que tú quieras. El broker que tú desees. ¿A qué hora son las clases? Está en el flyer. Ahí está el flyer. Se les va a enviar todo eso al grito. El día de mañana estamos creando ya el grupo oficial de Wellmakers Club. De las personas que ya van a formar parte oficialmente de Wellmakers Club. Mañana tenemos ya el grupo oficial, el grupo primero de WhatsApp. Solamente para las personas que ya son parte de Wellmakers Club. Y ahí se va a enviar absolutamente todo eso. ¿Para Venezuela? Yo creo que sí. Sí se puede usar. ¿Cuándo registramos un código para poder registrar a los demás? Sí, totalmente van a tener un código y van a tener un link de referido. Un link de referido para que se registren el día de mañana. ¿Sí? Así que va a ser espectacular. ¿Quién decide dónde colocar los personales, el sistema? ¿O uno? Uno, tú mismo. Tú mismo decides dónde colocarlos. Pero como te voy a decir, de aquí hasta el primero de junio, ¿verdad? Tú vas a poder colocar a tus personales. O sea, el primero de junio, tú ahorita todos podemos registrar hasta el primero de junio. ¿Sí? Pero el primero de junio vamos a tener esa posibilidad. Y la primera y única posibilidad de poder ordenarlos en la manera que queramos. Y por eso, a eso se le llama Holding Tank, ¿verdad? Donde el primero de junio ya vas a poder hacerlo según, obviamente, lo que tú consideres. ¿Sí? Bueno. Los periodos de retiro de los bonos y mensualidad, ¿cuánto tiempo va a ser? Va a ser algo semanal. Va a ser algo semanal. Lo de las ganancias también. Los retiros son semanales. Así que todo eso es súper, súper bien. Me preguntan mucho sobre los programas de Bob Proctor. ¿Qué les puedo decir? Ok. ¿Quién me responde a esta pregunta? ¿Cuánto tiempo demora en fabricarse un Toyota? ¿Cuánto tiempo demora en fabricarse un Toyota? ¿Ok? ¿Alguien sabe eso? André, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta que te acaban de hacer? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo demora en fabricar un Toyota? ¿Ok? ¿Quién me escribe ese dato en el chat? ¿Ok? ¿Quién me escribe ese dato en el chat? ¿Sabe cuánto tiempo se demora en fabricarse un Toyota? ¿Sabe? Se demora solamente menos de un día. ¿Ok? Se demora menos de un día fabricar un auto Toyota. ¿Sabes cuánto tiempo demora fabricar un Rolls Royce? ¿Sabes cuánto tiempo demora fabricar un Rolls Royce? Demora seis meses fabricar un solo Rolls Royce. Un solo Rolls Royce demora seis meses y en un día se pueden fabricar cientos de Toyotas. ¿Qué es lo que yo te quiero decir eso? Que ahorita lo que tú has escuchado es el 1% de todo lo que estamos anunciando y todo lo que estamos lanzando. Solamente es el 1% de absolutamente todo. Se vienen muchas más cosas. Lo de Bob Proctor ya está cerrado. O sea, se vienen más cosas. O sea, por eso yo te digo, o sea, si tú ahorita entras al negocio, cuando todo esto que te digo esto va a suceder en estas próximas dos semanas, lo que vamos a anunciar el primero de junio, tú ya vas a estar listo, vas a estar preparado para dar saltos cuánticos. Así que todo lo que has escuchado solamente es el 1% de todo lo que estamos por lanzar. Nada más te puedo decir eso. Ajá. Nada más te voy a decir eso. ¿Ok? Ah, se podrá hacer solo inversión y generar ganancias en automático. Si quieres adquirir todo eso, son los 235 dólares. Ajá. Y ya es tu decisión si quieres estudiar o no el tema del trading. Me interesa sobre los programas de Bob y todo lo demás está genial. Sí. Uf. Ahorita les voy a mencionar algo ahí rapidito con los programas de Bob. Y ya voy a responder dos preguntas más y ya terminamos ahí con el Zoom porque ahorita tengo que entrar a una llamada súper rápido. ¿Desde cuándo inicia el plan de comisiones? Desde ya. ¿Ok? Ustedes tranquilos con eso. Me puedes escribir el próximo mes. Te puedes escribir cuando tú quieras. Puedes escribir de aquí a un año, dos años. Pero eso sí. ¿Verdad? En un mes probablemente hayan más personas. En dos meses probablemente hayan más personas. O sea, yo quiero que bien comprendan si es la primera vez que tienen experiencia en un binario. El tiempo cuenta y mucho. El tiempo cuenta absolutamente mucho. Absolutamente mucho. Eso es lo que les puedo decir. Pero sí. Obviamente. Yo les recomendaría que si esa persona dice el comentario que tenga los 141 dólares o que se los consiga y que se inscriba ya. Eso es lo que yo les recomendaría que ya lo haga. ¿Ok? Pero ¿quién va a decidir eso el primero de junio? Tú. O sea, tú vas a tener tus directos. Y el primero de junio tú vas a ubicar esos directos como tú quieras ubicarlos. O los vas a dejar en el mismo lugar que tú quieras. A eso me refiero. Eso se llama Holding Time. ¿Ok? Ustedes tranquilos. Todo se les va a asesorar en ese tema. Se les va a asesorar todo en ese tema. Bueno. Respondo dos preguntas más y ya nos vamos. ¿Ok? Ok. Listo. Terminamos. Listo. Entonces, chicos. Ya para terminar con esto. Ok. Mañana comenzamos con el tema de las inscripciones. ¿Sí? Quiero que por favor sigan esta instrucción que les voy a dar en este momento, por favor. Mañana vamos a hacer las inscripciones y las vamos a hacer en orden. ¿Verdad? Primero se van a inscribir los líderes con los cuales están directamente con Wellmakers Club. ¿Ok? El cual, este... Soy representante, obviamente, oficial de Wellmakers Club. Junto con Javiera también y con otros líderes. Y a partir de ahí, todos nos vamos a inscribir. ¿Ok? Vamos a... Vamos a... Vamos a inscribir a todas las personas. ¿Ok? En un lapso de dos días. Todas las personas... Esa es la meta. Inscribirles en un lapso de 48 horas. Pero primero vamos a inscribir a los líderes directos. ¿Sí? Algo muy importante para manejar un orden. Ahora, quiero que me presten mucha atención con lo que les voy a decir en este momento, por favor. ¿Sí? Quiero que me presten mucha atención con lo que les voy a decir en este momento, por favor. ¿Sí? Mucha atención con lo que les voy a decir en este momento. ¿Sí? Ok. Quiero que hagan esto, por favor. Quiero que todos, por favor. Y aquí lo estoy escribiendo en el chat de Zoom. ¿Sí? Todos van a hacer lo siguiente. Van a escribir todos sus datos. Sus datos. ¿Sí? Nombres y apellidos completos. ¿Sí? Si ya lo habías escrito, lo escribes de nuevo. ¿Sí? Lo escribes de nuevo. ¿Por qué? Porque queremos cerciorarnos de que va... De que estamos estructurando de que primero vayan todos ustedes. ¿Sí? De que primero vayan todos ustedes. Para mí es fundamental eso. ¿Sí? Nombres y apellidos. Ciudad y país. Muy importante. Ciudad y país. Y quiero que pongan, muy importante. ¿Verdad? Este... Si ustedes forman parte de la comunidad Wealth Family. ¿Quién te invitó a la comunidad Wealth Family? ¿Quién te invitó a Wealth Family? ¿Verdad? ¿Quién te invitó a Wealth Family? ¿Ok? Ahora, quiero que me digas si esa persona está activa. ¿Ok? Está activa la persona que te invitó a Wealth Family. Vas a responder sí o no. Y vas a poner quién es tu patrocinador. ¿Sí? Que te invitó a las presentaciones. O de dónde viste el link de la presentación. Y vas a poner quién es tu patrocinador. Y si estás listo para empezar, o sea, ya para inscribirte ya, 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 ya. Pones abajito YoMeU. ¿Sí? Estos datos quiero que lo envíen porque se va a armar un formulario. Se va a armar una base de datos donde el día de mañana se van a hacer las inscripciones de una manera ordenada. ¿Sí? De una forma ordenada, con transparencia y con congruencia. Y por eso es que hacemos esto. ¿Sí? Quiero que envíen todo eso a ese número de WhatsApp. Que es más 51-964-177082. Y todo es muy importante que ya tengan listo, ¿verdad? Este, obviamente, el pago que ya lo tengan listo. La tarjeta de débito, crédito, máster, que avisa, todo, todo eso. Que ya lo tengan listo para poder hacer o realizar el pago el día de mañana. ¿Sí? Que ya eso lo tengan listo, listo, listo. Pero quiero que eso lo hagan ahorita porque mañana empezamos las inscripciones. Quiero que presten mucha atención lo que vamos a hacer. El día de mañana vamos a tener un Zoom con los líderes directos, ¿verdad? Vamos a tener dos Zooms. Primero un Zoom con el círculo de líderes directos, ¿verdad? Por un tema de entrenamiento y de duplicación. Pero voy a hacer un Zoom con todos por la noche el día de mañana. El día de mañana por la noche voy a hacer un Zoom, ¿ok? Donde voy a explicarles un plan de planificación, un plan estructurado para que ustedes puedan llegar a sus metas totalmente rápido. En otras palabras, les voy a decir paso a paso qué hacer para llegar a sus metas rápido y la clave va a ser que ustedes lo hagan. ¿Sí? Voy a decirles cuál va a ser nuestro plan de nuestro sistema de presentaciones que vamos a tener. ¿Cuál va a ser el plan que vamos a hacer? Mañana voy a hacer un Zoom con los líderes del círculo directo. Y luego en la noche vamos a hacer un Zoom ya de planificación general. El día de mañana no hay presentación porque queremos el día, todo el día de mañana quiero ocuparlo en enfocarnos en lo de las inscripciones, ¿sí? Es más, voy a hacer una capacitación para los líderes del círculo directo para que sepan cómo inscribir personas, ¿verdad? Ustedes tranquilos con eso. Y entonces, el día de mañana tenemos esos dos Zooms, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, van a recibir el mensaje por interno, ¿verdad? Así que, damas y caballeros, simplemente les digo bienvenidos al club, bienvenidos a Wellmakers Club, bienvenidos a la familia, ¿verdad? Este Zoom, damas y caballeros, en menos de lo que canta un gallo, va a estar rebosando las mil personas directas de solo Wellmakers. Wellmakers Club, va a estar rebosando las mil personas directas de solamente Wellmakers Club, esta sala de Zoom, en menos de lo que canta un gallo, ¿ok? Les mando un abrazo, muchas bendiciones, ¿y por qué hacemos todo esto? Porque tenemos una meta y un propósito que es entrenar y despertar el potencial mental espiritual de 300 millones de personas en más de 100 países a nivel mundial. Les mando un abrazo, líderes, muchas bendiciones, vamos por ese millón de personas en los próximos 18 meses, vamos por esas 100 personas en el equipo generando entre 10 mil y 100 mil dólares mensuales en los próximos 18 meses. Un abrazo, muchas bendiciones y bienvenidos a Wellmakers Club. Chao, chao, cuídense.